Es un partido más bonito que uno puede obtener, así que estoy muy contento con muchas cosas que se hicieron. Hay algunas que tenemos que corregir, pero bueno, vamos con todo lo mejor para el domingo. Seguramente, sí. También tenemos que tener bien en claro que tuvimos una semana de trabajo, nada más, que es muy poquito. Intentamos hacer algunas cosas diferentes, intentamos variar algunas cosas, pero que bueno, bueno, esta semana tenemos la dificultad que tenemos seis jugadores en la selección, pero con los jugadores que tenemos acá vamos a intentar planificar y planear bien el partido del domingo, que ya lo tenemos en la cabeza, pero que bueno, desde mañana ya empezamos a trabajar en eso. No, pero no. A ver, tenemos que estar tranquilos y conscientes de que tenemos que ayudar un poco a la selección también. Son diferentes los momentos, ¿no? Si vos me decís, bueno, tenés dos meses de trabajo, la gente ya sabe la idea, quizás no pasaría nada. Ahora que tenemos recién una semana de trabajo, quizás el reafirmar algunos conceptos se nos hace un poquito difícil, pero es lo que hay y tenemos que estar conscientes de eso, que lo bueno es que tengamos muchos buenos jugadores en la selección y bueno, acá nos queda una base muy buena para trabajar. Para trabajar. Seguramente uno, a ver, uno es consciente de que te da tres puntos, nada más. Ahora, lo que significa este partido, todos sabemos que es diferente, para la gente, para la directiva, para nosotros, para todos es un partido diferente y un partido aparte, así que lo estamos planificando y planteando de la mejor manera, tranquilos, tratando de no volvernos locos y bueno, en especial que los jugadores entiendan la idea del plan que tenemos para el partido. Bueno, la verdad eso no te lo podría responder, sinceramente, tomo el partido como un partido clave para la institución y para nosotros como jugadores, cuerpo técnico, pero no lo quiero tomar como lo decís vos que puede ser el fin o que puede ser un antes y un después, la verdad no lo quiero tomar así, plantearé el partido de la mejor manera para ganarlo porque la institución se lo merece y porque el equipo se lo merece. No sé, favorito o no favorito, me parece que los clásicos son diferentes, o sea, no importa quién viene mejor, quién viene peor, no importa quién tiene más puntos, en los clásicos puede pasar cualquier cosa y hay que tomarlo como tal. Ahora me toca la sesión de video, tanto del nuestro como el de comunicaciones con Cobán, ya hemos visto y analizado los partidos anteriores de la Copa Premier, pero bueno, lo queremos ver ahora en el torneo nacional y bueno, recién ahora al mediodía me toca la sesión de video y poder hacer los análisis. Lo de Arce ya está porque era por suspensión, lo de Brandon todavía le falta un poquito, está trabajando con el médico. Gracias por ver el video.